Buenas, buenas, buenas. Entonces, la de Sensuice Vlogs tiene el pelo ya normal. Es decir, ya dejó de querer privar Indentis Flotman con esos puntos ahí a rubios en el calco. Ya gracias a Dios, está normal. Nos ha estado mostrando petición popular y sus suscriptoras pues haciendo ejercicios. Y pues ha confesado de que va a seguir un invento que ha encontrado en TikTok para rebajar. ¡Ay, Dios mío! Eso yo nunca lo había escuchado en mi país. Yo. Nunca. Son aguas como... es un litro de agua y va variando según la gente. Nosotros decimos una hermoscada eso. Muy sinceramente, para rebajar hay que evitar problemas porque es que tú no puedes estar jugando con tu salud. Y más cuando tú te encuentras en un país tan lejos del tuyo, donde tú no tienes quién te esté cuidando en caso de que caigas enferma. No sé, pero considero que ella debió pedir una consulta médica con un médico general y preguntarle si era factible esto. No solamente llevarse de lo que diga el populacho, porque no siempre lo que diga el populacho es lo que es realmente... Yo no sé cuál es el afán de ella de adelgazar. Ella se ve bien gordita, o sea, no la entiendo. Digo, ¡ojo, eh! No es mi tipo, ¿eh? Para nada, ¿eh? No vayan después a pensar que no. Simplemente estoy diciéndolo como... es un ser humano, ¿ok? Pero no, 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 no. No, 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 no. Pero bueno. Sí, hay que alimentar, arriesgar su salud, pues... Nada, solamente tocar a ver... Como ella se pone de conejillo de India Es una pena Porque hay que tener mucha cuenta Cuando se trata de lo que es La salud Ella ya está en los TAP Porque está en los 30 Entonces Solamente queda esperar que ella le vaya muy bien Está conociendo Un chico No quiso enfocarlo Solamente por donde andaba el individuo Cosita Estuvo con él Columpiándose en un lugar Es bueno que esté buscando Salir más adelante Que esté logrando pues Mejorar Ninguna mujer tiene por qué estar Echándose a morir por ninguna pareja Sea hombre o mujer El problema es que hay muchas mujeres Que lamentablemente cuando una mujer Intenta pues Después de hacer su vida Pues la llevan prostituta Desafortunadamente Ojo no estoy pensando en eso Me estoy alegrando por ella Porque Que ama Nadie tiene por qué estar llorando por alguien Uno no sabe si el ex de ella Ya está conociendo alguna O algunas otras mujeres Entonces Sencillamente pues Enhorabuena por ella Yo solamente espero de que ella Recapacite y Deje de estar inventando con una cosa Que busque consulta médica Porque es que No me gustaría verla Con más problemas de salud Del que ella tiene Bastante tiene ella con la alopecia Que la tiene ella Desesperada por su pelo Entonces Nada Aquí Hasta aquí Con relación a Gracias a Insocia Blacks Estuve agradeciendo a sus suscriptoras Que le estén dando apoyo Muchísimas gracias mi gente Hasta la próxima Chao chao Chau Chau